Música Chicos estamos en el último episodio en principio de Pokémon Perla Reluciente Hoy vamos a enfrentarnos a Cintia en la revancha La última revancha, la revancha 2 ya después de esto si te vuelves a enfrentar a ella es el mismo combate que el que vamos a hacer ahora Digo el último episodio, bueno hay que capturar a los legendarios pero eso parece complicado Al menos para mi va a ser el último episodio en un tiempo porque esto de los legendarios tengo que verlo todavía Tengo que verlo, tengo que verlo todavía Pero bueno chicos, Cintia Me he enfrentado ya dos veces a Cintia Sé ya que equipo tiene, sé la estrategia que va a hacer, sé los objetos que tiene su Pokémon Y hay que hacer todo lo posible porque este combate salga bien, salga perfecto El resto de combates del alto mando es que en la primera revancha La verdad que lo pasé muy fácil Lo pasé muy fácil en la primera revancha Pero ya la segunda Ya la segunda costó Vale, ya la segunda se complicó realmente Y no conocía a la perfección las estrategias, tenía un poco más nuevos y tal A Cintia la conocemos, nos hemos enfrentado dos veces a ella Y va a hacer exactamente la misma estrategia que las dos anteriores Vamos a por el combate La idea, va a abrir con espíritu Al espíritu me lo cargo con dos golpes de Togekiss Esto es así Dos brillo mágico y el espíritu está fuera A partir de ahí, ir viendo lo que saca Si sale Roserade, Infernail Si sale Lucario, Infernail Vale Si sale Milotic, Drapion y Tóxico Si sale Togekiss, Drapion y Tóxico Y si sale Garchon Intentaremos que Togekiss esté bien en ese momento Para poder hacerle frente Vamos a por ello Roseradeil Gracias por haber venido de nuevo Como ya sabes, yo, Cintia, soy la campeona Un título que conlleva una presión enorme No ocurre a menudo Pero cuando un entrenador fuerte de verdad viene a desafiarme Sé que lleva a sus espaldas un montón de ilusión y esfuerzo Sentarme a ellos con todas mis fuerzas Pero con la dignidad propia de una campeona Es mi manera de reconocer todo ese trabajo En fin, solo te cuento esto porque ya me has vencido antes Y necesitaba desahogarme Ya basta de palabras Es hora de que nos enfrentemos con todas nuestras fuerzas Chicos, el combate final contra Cintia La segunda revancha Pero creo que va a ser la mejor Creo que va a ser el mejor combate Ahora no sé que, claro, que Cintia me saca 10 niveles Y que todo sea más rápido que los míos Y empecemos a tener problemas con eso Con que me estén atacando primero ellos todo el rato Eso sí, eso es lo que más puede complicar el combate Pero yo creo que lo tenemos más o menos bien planteado Tiene Espíriton al 84 Brillo mágico Es más rápido Espíriton Solo más rápido nosotros Vale, bien, 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 bien Me va a quemar seguramente con el Fuego Fatuo Probablemente el Fuego Fatuo y me quema, ¿no? Vaya Cidra Vale, me da igual, lo mato de otro golpe Incluso mejor porque así nos ahorramos que haga restaurar todo Fuego Fatuo, vale, me va a quemar Pues no me vas a quemar Pues mira, mejor, mejor, no me vas a quemar Me voy a quedar con el Toki, es perfecto Brillo mágico, somos más rápidos Vale Espíriton fuera Vale, primero fuera Primero fuera Vale Vale Vale, 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 vale Siguiente, Rosary ¿Porigon Z? ¿Cómo? Adiós, ya me ha cambiado todo el combate ¿Qué es esto? ¿Cómo que Porigon Z? ¿Cómo que Porigon Z? ¿Cómo que Porigon Z? Espérate, espérate, espérate Vale, el que no tiene es a Rosary Tiene a Porigon Z No tiene a Rosary Y tiene a Porigon Z Vale Vale, lo vamos a cambiar, claro Porigon Z es normal, pura Si yo con Infernal le monto una Bocajarro No aguanto La cosa es que, claro Ya ahí me está gastando la bala De la Bocajarro al Lucario Bueno, a ver ¿Puedo meter dos a Bocajarro seguidos? Sí, como poder puedo Como poder puedo Sí, como poder puedo, sí A no ser que Lucario tenga banda Focus Que tiene, tiene, tiene Bueno, a Bocajarro al Porigon Z Es más rápido Hiperrayo ¿Le aguanto a un Hiperrayo? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé Crítico de Hiperrayo, pero bueno ¿Pero qué es esto? Crítico de Hiperrayo, tío Sin el crítico a lo mejor sí tenía una oportunidad de aguantarlo Con el crítico no, claro Con el crítico no Con el crítico no Vale, ya esto me ha cambiado el combate por completo Esto me acaba de cambiar el combate por completo Buah, me acaba de cambiar el combate por completo Claro, yo contaba con el Rosary Y al Rosary del Lonza Llamas me lo ventilaba No tengo nada que hacerle a este Y tiene un Set Tiene Hiperrayo Bola Sombra, Rayo Yellow y Rayo Tengo Luxury para Para nada, para intimidarlo y ya está Pero no, no, no ¿Tiene algo que hacerle A mi Drapión? No, no tiene nada que hacerle al Drapión Voy con Drapión Voy con Drapión Voy a hacerle Veneno X A ver si lo envenenamos Vale, por ahí con Z necesita recuperarse Lo sabía, es más rápido que Drapión Lo mato de otra La cosa es a ver qué me hace ahora A ver si me va a meter otro Hiperrayo Es que me puede meter otro Hiperrayo Retira a Poligon Z Y va a sacar al Lucario Vale Eh, saco a Garchon Saco a Garchon Para el Lucario era Hiperrayo Con Obacajarro Pero, claro Para el Lucario la idea era Hiperrayo De hecho, no sé por qué he cambiado No sé si tenía algo para hacerme al Drapión Ah, sí, claro Tiene un Terremoto Me quita, eh Me quita, me quita Me quita, eh Me quita Eh, vamos con Terremoto A Bocajarro ¿Le aguantamos solo a Bocajarro? A 10 PS A 10 PS Se baja la defensa Vale, se baja la defensa Pero tiene Manda Focus Tiene Manda Focus Tiene Manda Focus Lo va a curar Si lo cura Si lo cura lo mato Vale, aquí la estrategia Más estúpida Que puede hacer Cynthia Es curarlo Lo vas a curar Vale, perfecto Perfecto Lucario fuera Perfecto Lucario fuera Perfecto Lucario fuera Eso sí Por y con Z sigue vivo Por y con Z sigue vivo Tendré que sacar ahora a A Drapión Tendré que sacar ahora a Drapión Vale, Garcho va al 83 Por y con Z Drapión O puedo dejar a Garcho A ver Drapión es más lento Garcho en 228 de velocidad Igual Garcho es más rápido Y el Garcho no os creáis Que me va a servir Para mucho más en el combate Vale, me la voy a jugar A que Garcho es más rápido No lo sé No sé qué velocidad Tiene por y con Z Hostia, pero era más rápido Que Infernet Tío, tendría que haber comprobado eso Creo que le acabo de cagar ¿No? 228 Infernet 231 Vale, soy más lento Me va a matar Vale, chicos Estoy muertísimo Garcho en 3 A ver, estoy muertísimo Vale, esto ha sido una cagada Esto ha sido una cagada Tendría que haber comprobado La velocidad de Infernet Antes Fallo mío Fallo mío Claro, y tampoco me ha hecho El hiper rayo Si me llega a hacer el hiper rayo Sé que al Drapión Ahora no le va a hacer nada Pero no No ha hecho hiper rayo Ha hecho rayo hielo Veneno X Y a ver qué hace Hiper rayo A ver si lo aguanto A ver si lo aguanto Tío, cómo me ha cambiado el combate El Porygon Z de mierda, tío Cómo me ha cambiado el combate El Porygon Z de mierda, chaval El Porygon Z de mierda, tío El Porygon Z de mierda, tío Porygon Z de mierda, tío Madre mía, chaval Cómo me ha jodido el combate Necesito revivir al otro Necesito revivir al Drapión Necesito revivir al Drapión Porque si no, no me cargo a mi lote Ni al Tobex Ahora necesita recuperarse de su ataque Y ahora Es que tiene rayo también Me va a matar al Flacel Ah, no, no Sigue tirando hiper rayos Pero no, sigue tirando hiper rayos Pero no Sigue tirando hiper rayos Pero ya está Nada, nada Tiene PPs ilimitados y hiper rayos PPs ilimitados y hiper rayos Este tío con hiper rayos Le hace guanjita a todo A todo Menos a un tipo roca o un acero Que le resiste El tipo normal Madre de Dios El Porygon Z Y tiene bola sombra Rayo hielo y rayo Yo pensaba que le iba a hacer rayo Ahora al Flacel Me viene casi mejor Me viene casi mejor Porque voy con turno libre Con Drapión Veneno X Ya está Necesita recuperarse Veneno X y fuera Vale, Drapión Tienes que ser el MVP Drapión Si tuviera que decir un MVP De lo que va de Liga Pokémon Seguramente es Drapión Vale, pues Tienes que ser más MVP que nunca En este combate contra Cintia Que me la ha liado El Porygon Z Este de mierda Me han plantado aquí Un Porygon Z Rotísimo Seguimos luchando Drapión Milotic Hay que colarle el tóxico Antes De nada Lo primero Tóxico Eso es lo primero Vale A partir de aquí ya El combate Contra Milotic Es más sencillo Que no voy a decir Está ganado Porque todavía puedes Meterle un Restaurar todo Y se nos lía ¿Sabes? No me quemes No me quemes Vale, no me quema Vale, no me quema Voy a revivir alguno Porque si no Voy a empezar el combate Necesito alguno De estos tres A ver ¿Cómo necesitar? No ¿Cómo necesitar? No necesito ninguno No, como necesitar Lo que es necesitar No, realmente no Claro, Togex Me gustaría tenerlo Entero de vida El Togex Me gustaría tenerlo Entero de vida Para Garcho Y para el propio Togex De Cintia Pero necesito también Atrapión Que no pierda más vida Tengo que cambiar A Togex Tengo que cambiar A Togex Que va a resistir bien El escaldar De Milotic Tengo que sacar a Togex Escaldar Vale, evitamos el movimiento Bien Incluso Incluso La cosa está Quireo Para Estoy a tope de vida Para curar a Adrapión La cosa está Para curar a Adrapión La cosa está Para curar a Adrapión Rayo hielo A ver ¿Cómo aguantamos Esos Togex? Podría haber sido peor Una protección No me habría venido mal aquí O un respiro Al Togex Protección Respiro Al Togex Para este combate No habría estado mal No habría estado Nada, nada mal Ya, tampoco puedo dejar Que el Togex Pierda mucha más vida Voy a hacerle un brillo mágico Al Milotic Entre brillo mágico Y el Tóxico Igual me lo cargo Se va a quedar Se va a quedar Ah, vale, vale Recuperación Vale, vale Empieza con las recuperaciones Empieza con las recuperaciones No me parece mal esto No me parece mal Para nada No me parece mal Para nada Que empiece con las recuperaciones Yo me recupero con los restos Yo voy recuperando con los restos Vale Eh, vale Vale, vale Eh, mételo en un tajo aéreo A ver si no retrocede Si retrocede Y no se recupera Mejor Y yo sigo Y yo sigo recuperando Con los restos, eh Retrocede Perfecto 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 El Milotic este No me está dando Los problemas de antes, eh Ni me los está dando Ni me los va a dar A no ser que Espérate Uy, 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 uy Esto me está oliendo Uy, uy Qué mal me está oliendo esto Ah, Dios Esto me está oliendo Una liada De un restaurar todo increíble Y la liada es que Hace el restaurar todo Y en el mismo turno Se va a quemar Y no voy a poder intoxicarlo Adiós Se nos ha liado Se nos acaba de liar gordísima 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 No, no, no Es que no hay solución para esto Es que no hay solución para esto No hay solución para esto Porque ni siquiera Haberle hecho un bostezo Porque le hago el bostezo Pero no le da tiempo a dormirse No le da tiempo a dormirse Vale Esto es una liada otra vez Baja la defensa especial, tío No, no le baja No le baja Necesito que le baje la defensa especial O ya Nos va a tocar esperar A las recuperaciones del Milotic Vale, mira Le baja la defensa especial Nos va a tocar esperar A que se acaben las recuperaciones del Milotic Me ha pegado una buena hostia Por favor, no me congeles No, no No, no congela Vale, voy a intentar hacerlo retroceder Voy a intentar hacerlo retroceder A ver Vale, retrocede Vale, quemado Y otra vez va a hacer Va a hacer otra vez resobrar todo Está en rojo y quemado Va a hacer restaurar todo Si haga restaurar todo Significa que otra vez Nos vamos a meter en la misma situación de De que se va a curar Y en el mismo turno se va a quemar No me da tiempo de cambiar de atrapión E intoxicarlo Le voy a hacer psíquico No lo cura No lo cura Pues venga, está a la mierda el Milotic A la mierda el Milotic Vale Uff Uff Madre mía chicos Madre mía chicos Madre mía Vale, lo hemos hecho Vale, lo hemos hecho Lo hemos hecho porque No ha querido utilizar otro restaurar todo Que creo que podría haberlo hecho Creo que podría haber utilizado otro perfectamente Vale, mi Togekiss está bien de vida Vamos con Trapión Trapión Y Tóxico a su Togekiss Ese Togekiss Tenemos que intoxicarlo Es necesario intoxicar a este Togekiss Porque ese tiene restos Tiene unas defensas de la hostia Lo sabemos Porque yo tengo uno Por favor, no te quedes paralizado Trapión, Trapión Solo te pido No te quedes paralizado Por favor Por favor, no te quedes paralizado Ese turno Tira el Tóxico ya Después te paraliza 20 turnos si quieres Vale, gracias Vale, vale, vale Vale, al no haber gastado El restaurar todo antes Creo que lleva 2 restaurar todo Creo que podría gastar un tercero En este Togekiss La cosa es que el Togekiss Puede ser que caiga del veneno X Podría caer de un veneno X Podría caer de un veneno X Podría caer de un veneno X Hasta luego, crack Hasta luego Uff Bien 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 Y chicos Solo queda el Garchomp Vale, aunque parezca que no Quitando los problemas Que nos ha dado el Porygon Z Que me ha reventado A 3 Pokémon de un golpe Quitando el Porygon Z Que me ha reventado A 3 Pokémon de un golpe El resto del combate Más o menos Lo hemos llevado bastante mejor Que las otras Al Minotic Lo hemos controlado Bastante mejor que las otras veces Y al Togekiss este Nos ha durado 2 turnos Pero queda el Garchomp Para Garchomp Togekiss Vale, para Garchomp Togekiss Pero Tengo Luxray entero de vida Voy a meterle una intimidación Voy a meterle una intimidación Con el Luxray Me va a hacer terremoto Cambio al Togekiss Y voy a tener turno libre Con el Togekiss Pero ya con una intimidación Al Garchomp Entonces creo que eso Es lo más lógico Incluso si se pone tonto Repetir el ciclo Repetir el ciclo de Oye, vas a atacarme Aquí al Al Togekiss Te cambio otra vez Al Luxray Para intimidarte una segunda vez Te vuelvo a cambiar A Togekiss Y Togekiss Con turno libre Y con dos intimidaciones Garchomp A no ser que aquí Me haga cintia La predicción de la vida Me tiene una polla nociva Así de repente Y el Togekiss Se vaya a la mierda Y a ver como gana el combate A ver Adiós, danza espada Wow Esa no Esa no me la esperaba yo Esa no me la estaba esperando yo Hostias, para nada Para nada Para nada Para nada me estaba esperando yo esa Hostias Para nada me estaba esperando yo esa Te voy a intimidar otra vez Que liada Creo que ahora mismo El ataque lo tiene en cero Porque le he bajado dos veces Y la han tratado a su dos Ahora mismo El ataque lo tiene en neutro Le aguanto Oye tío No me envenenéis Con la polla nociva tío ¿En serio? Iba a decir Le aguanto otro golpe Con el veneno no Con el veneno no Le aguanto otro golpe Le aguantaba otro golpe Pero con el veneno Ya no se lo aguanto Aquí iba a hacer terremoto En principio Garra dragón Vale También me sirve Porque no le afecta El togekish El togekish parece que no Pero con estos dos cambios Ha recuperado vida Y si no me hubiese envenenado El Luxei Luxei iba a aguantar vivo El golpe que dices ahora Ahora con el veneno No lo aguanto ni de coña Pero es que ni de coña Ni de coña Intimidamos Ahora mismo tiene el ataque Bajado una vez Creo Es que esa danza de espada Me ha jodido muchísimo Crítico de puya nociva Bueno Si no me hubiese envenenado La primera puya nociva Y no me hubiese hecho El crítico ahora En esta segunda Podríamos haber hecho algo Vale El combate está en que Togekish aguante Una puya nociva De mi amigo Garchon 215 de defensa física 160 tiene Luxei Lo que pasa claro Contra Togekish es super eficaz El combate está en que Togekish aguanta una puya nociva Si Togekish no aguanta La puya nociva Igual es que pierdo el combate Togekish contra Garchon El duelo final De Pokémon Perla reluciente Niveles 88 Ambos Brillo mágico ¡Lo aguanta! ¡Claro que lo aguanta! Y esperate que aguanta otra Que aguanta otra Incluso Brillo mágico Vale Pero es que Garchon aguanta ¡Ja, ja! Claro Claro Pero yo lo aguanto otra Si no me hace crítico Lo aguanto otra Si no me hace crítico Lo aguanto otra ¿Eh? ¿Qué pasa? No, no me voy a rendir tan fácilmente Yo tampoco Yo tampoco Cintia Aquí estoy yo Aquí estoy yo Si no me haces crítico Te vas al carrero Brillo mágico Chicos Ha hecho danza de espada Garchon Cintia Os habéis equivocado Porque B2X y yo Os vamos A reventar Brillo mágico Togekish Quise tenerte desde el principio Porque sabía que serías clave En este momento En el momento final De la serie Venciendo a Cintia La segunda revancha Con el Garchon al 88 Wow Wow 2X Lo has hecho Lo has hecho Lo has hecho Ahora sí que estoy emocionado Con la primera revancha No Pero con esta sí Con esta sí Porque tenía casi todo el equipo muerto Porque si no llega a aguantar La cuella masiva Habían perdido el combate Y porque ha sido Ha sido increíble Porque 2X Yo quise a 2X Para este momento Para vencer al Garchon De Cintia Y ahí ha estado Ahí ha estado Pero no bueno Con este combate espléndido Gracias Gracias Cintia Ha sido un combate increíble Tanto tus Pokémon Como los míos Han luchado con decisión Y han podido hacer Gala De todas sus fuerzas Eso era justo lo que quería No puedo sino agradecerte Un combate tan emocionante Creo que por fin Te mereces este sello En el que he plasmado Todo lo que significa Para mí Ser campeona Adelante Quédatelo Anda mira Me da un sello Después de la segunda revancha Veis Ahora si he completado El juego Ahora si he completado El juego Me falta por Me falta completar La Pokédex Y capturar Los legendarios Y tal Pero ahora si He completado El juego Ahora si Adelante Sube el ascensor Ahí voy Ahí voy Wow Wow Increíble Sube el ascensor Ella aparece ahora Y Serval Como siempre Vaya Siguiente sala Es el hall de la fama Hombre Serval Siempre por aquí El diálogo Es el mismo Siempre Creo que El diálogo Este siempre Es el mismo Es que ese diálogo Es siempre el mismo Es siempre el mismo Sí Me he hecho con el título De campeón Que sí Que sí Los jóvenes Los jóvenes Aportan mucho A su investigación Venga Venga Vamos para adentro Vamos a A la sala De hall de la fama Uff Chicos Wow Ahora Ahora si Lo he pasado El juego Ahora si Joder Uff Que locura Que locura Este Pokémon Pero lo siento Chicos Yo creo que ya Di un poco La opinión Del juego Cuando me pasé La historia Y bueno El postgame Del juego Las revanchas Me parecen Increíbles Las revanchas Me parecen Increíbles El postgame Original Todo el tema Del bulgur Y del Heatran Y todo esto Está muy bien Hemos capturado Hemos capturado Varios legendarios Me ha faltado Dark Knight Podría haber puesto Los eventos De Dark Knight Esto ya es Un remake Meted ya Los eventos De las originales No digo yo Pero bueno Wow Juego increíble Joder Me he plantado Con el equipo Con el equipo Casi al 85 Me he plantado De hecho Todo aquí es Al 88 Lo que veis Que hemos jugado Bastante Que hemos Hemos metido Muchas horas No se si son Casi 60 episodios Y puede que queden Algunos más Todavía Aquí tenemos A mi equipo Chicos Drapion Garchomp Inferno Toequis Flat Cell Y Luxray Equipo mítico De la cuarta generación 45 horas de juego Lo veis 45 horas de juego Casi nada Chaval Casi nada Y nada Pues con esto Hemos acabado En principio Pokémon Perla Reluciente No se si es el episodio final Si es el episodio final Muchas gracias Por haberme visto Durante todo este tiempo Que ha sido bastante Lo siguiente de Pokémon Que viene es Leyendas Arceus Habrá serie de Pokémon Diamante Brillante En algún momento Y Y si no es el episodio final Pues nada Nos veremos con las capturas De los legendarios De anteriores generaciones Que es lo único que nos queda Por Para completar Es que es Lo único Lo único es Venirnos aquí al Parque Hansa Porque no voy a enseñaros Como capturo a los 400 Pokémon De la Pokédez Primero Porque no se si los voy a atrapar Y segundo Porque es una pereza tremenda Y no creo que Que sea lo que queráis ver Pero lo único que me queda Es esto Lo de las esquirlas Conseguir las esquirlas Con eso Las losas Con las losas Atrapar a los A los legendarios De las anteriores Generaciones Chicos Desde aquí Despido este vídeo No se si el último Si es así Gracias por verme Y nos vemos Con más series Más series De ganar al canal Siempre Siempre habrá contenido De canal De Pokémon O de lo que sea Y de más carreras Vamos a correr La otra vez por ahí Siempre Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!